La cachapa es un plato típico venezolano, muy parecida a las panquecas, solo que es hecha con maíz tierno. Y para esta receta vamos a necesitar 450 gramos de maíz en grano, 2 huevos, 1 cucharada de azúcar, 1 cucharadita de sal, 1 taza de leche, 1 licuadora, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de harina de maíz y en nuestro caso queso mozarella. Coloca todos los ingredientes menos la mantequilla y los huevos en el vaso de una licuadora. Como la mezcla es bien espesa, puedes ayudarte con una cuchara. Y para finalizar añade la mantequilla Y los 2 huevos. Es muy importante que la mezcla repose 20 minutos en la nevera. Unta una sartén caliente con un poco de mantequilla. Y vierte un poco de la mezcla esparciéndola uniformemente. Cuando a tu cachapa se le formen huequitos, es hora de voltearla. Úntala con mantequilla y rellénala con abundante queso. Y como la cachapa se come caliente, vamos directo a la mesa. Y como siempre, amantes de la cocina, les desea un buen provecho. No dejes de visitarnos en amantedelacocina.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!